Las notas de esta canción son para ti Porque eres mi adoración desde que te conocí Nunca nadie en mi vida me había hecho tan feliz De esta forma yo te digo, quiero que seas para mí Me encantan tus labios y la forma de besar Me encantan tus ojos y la forma de mirar Toda a mí me encantas, por eso te voy a amar No me basta una vida para poderte expresar De lo mucho que te quiero, nunca te podré olvidar Mi corazón late fuerte, por eso pensé extrañar Estoy muy enamorado, no lo puedo ocultar Me encantan tus labios y la forma de besar Me encantan tus ojos y la forma de mirar Toda a mí me encantas, por eso te voy a amar Toda la mañana despierto pensando en ti Eres tú mi estrella, la que alumbra mi existir Eres mi alegría, la que alumbra mi vivir Eres algo hermoso que no podrá describir Me encantan tus labios y la forma de besar Me encantan tus ojos y la forma de mirar Toda a mí me encantas, por eso te voy a amar